El Gobierno regional negocia la instalación de un complejo hotelero junto al futuro parque temático de Toro Verde en Cuenca. La delegación autonómica, encabezada por el jefe del Ejecutivo Autonómico, ha llegado a Costa Rica para seguir captando inversores. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo regional ha mantenido una reunión con uno de los grandes grupos hoteleros de Costa Rica. Una cadena de hoteles vinculados a la naturaleza y la sostenibilidad para la construcción de un gran hotel junto al futuro parque temático que Toro Verde instalará en Cuenca. Hoy hemos iniciado la segunda parte de este viaje que hemos organizado y estamos en Costa Rica donde hemos mantenido una reunión muy fructífera con uno de los grupos hoteleros que gestionan uno de los mejores hoteles del mundo. Estaríamos con la posibilidad y el compromiso que han asumido de construir un complejo de estas características ahí en Cuenca junto al parque que Toro Verde también va a edificar. Se puede convertir en una oferta absolutamente excepcional para un tipo de turismo que entendemos que también es imprescindible atraer a Castilla-La Mancha y a Cuenca. Turismo de alta calidad que pueda dar un impulso al conjunto del sector turístico de la ciudad de Cuenca. Yo creo que es el complejo en su conjunto tanto del parque como del hotel en el que estamos hablando de esos 500 empleos que se pueden generar y lo que puede contribuir a través del empleo indirecto en el conjunto de la zona yo creo que va a suponer un revulsivo, un antes y un después para el sector turístico y por lo tanto para la economía de la ciudad y de la provincia de Cuenca. Así la delegación autonómica encabezada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, al que acompañan el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el alcalde de Cuenca, Darío Dolp y el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, en cara a la segunda parte de su viaje de trabajo en el que se ha conseguido la confirmación de la empresa Toro Verde para ubicar el mayor parque temático de Europa relacionado con la naturaleza y el ecoturismo en la ciudad de Cuenca.